¿Está apoyando la economía? Donatelo, Donatelo Y luego los niños ponen Encuentra las diferencias ¿Por qué el de rojo se vistió como Miguel? ¿Cómo les encanta? Y Donatelo está muy enojado Y hay otra que no puedo ponerla Que es la mejor Pero, pero Bueno, pero No se puede Miguel, ¿qué pasa Miguel? No, yo no sé Chavana Es alguien que me tiene mala voluntad Lo dice por Bantini ¿Por quién lo dice? Y Silvia Landeros fue la que puso por Twitter De casualidad Miguel Díaz anda de Ahí viene Ahí viene a quiere robar cuadro ¿Se parece? Que interrumpa Pero sí fue verdad ¿Por qué no lo dices aquí? Es un gusto, buenas noches Un placer, buenas noches ¿Por qué no lo dices que reclamaste en la mañana A la titular del programa Silvia Landeros Cuando esa fotografía Que no sé cómo la consiguió el señor Ernesto Chavana Le reclamaste de manera abrupta terminando el programa Yo te voy a decir una cosa Chavana Me estabas a mí preguntando, ¿verdad? O sea, el momento de Ángel Castro ¿A qué viene? Afán de protagonismo quizás Afán de protagonismo No, jamás Bueno Yo no tengo protagonismo Porque el protagonismo lo tengo Yo nací con estrella Nací con brillo Naciste estrellado Estrellado y gordo Cuando te hablen Vienes y contestas Y das tu opinión Cuando no, quédate allá en tu lugar A mí me dijeron que pasara a decir la verdad ¿Tú le dijiste que pasara a decir la verdad? No, yo estaba pidiendo la verdad Me estaba preguntando a mí ¿Pero por qué te molestas Y tú te dedicas a eso? No A ser chiles es tu trabajo ¿No ha hablado mal de ustedes? ¡Sí! Muchachos 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 Por favor Muchachos Muchachos